De los corridos inéditos, el corrido del Copa Miner, puro Wester Pomona Viejo, saludos Yo soy de Wester Pomona, es en mi barrio y en donde radico yo Me conocen como el mailer con el brazo extendido Me presento con mucho gusto, para que vayan sabiendo Me apodo lo que represento, de Wester Pomona La ciudad que yo tanto quiero, y por las calles me miran paseando Con mi cuente por un lado, siempre bien acompañado Ando activo y paso a paso, voy subiendo la escalera Hago todo a mi manera, nomas para que se sepa Y aunque no le guste, me vale un kilo de verga La palabra es el derecho, la lealtad y ser honesto No me gustan los problemas, no entraré, vos se vive más Y si es que vale la pena, yo me la voy a rifar Y por las calles me miran paseando Con mi cuente por un lado, siempre bien acompañado Ando activo y paso a paso, voy subiendo la escalera Hago todo a mi manera, nomas para que se sepa Y al que no le guste, me vale un kilo de verga